El mundo de las cavernas perdidas. Un lago estuvo escondido debajo de una montaña durante millones de años. No vas a creer el mundo secreto que estoy a punto de mostrarte. Cuevas, oscuridad y criaturas que te provocarán pesadillas. Este sorprendente descubrimiento nos traslada a la cuenca del Amazonas, a una vasta selva apenas explorada por el ser humano. En esta jungla se encuentran las montañas tepulles, cuevas rocosas con cuevas salpicando sus escarpados acantilados. Debido a que las montañas tienen tantos desniveles, es imposible llegar a muchas de las cuevas sin ser Spider-Man. Esto permitió que el mundo secreto debajo de las montañas no fuera tocado por manos humanas durante bueno, para siempre, hasta ahora. Francesco Sauro de la Universidad de Bolonia dirigió recientemente una expedición a laberintos subterráneos inexplorados. La expedición duró 40 días y Francesco y su equipo exploraron casi 16 kilómetros de pasajes subterráneos nunca antes vistos. Francesco dijo que las cuevas son un mundo completamente diferente. Las paredes a veces son rosadas debido al cuarzo natural. Por todas partes hay arroyos y ríos finos, y el agua se ha vuelto roja debido a los ácidos orgánicos. Hay estalactitas y estalagmitas, por todas partes, moldeadas por eones bajo tierra. Algunos parecen hongos, otros parecen criaturas inquietantes. Joe the Whale, un geógrafo que formó parte del equipo, dijo que nadie tiene idea de la antigüedad de las cuevas. No pudieron encontrar nada en el interior que les permitiera determinar una fecha adecuada. Sin viento ni erosión superficial, las cuevas de Tepui han estado completamente aisladas del mundo exterior durante millones de años. Francesco dijo que era como retroceder en el tiempo. El equipo incluso descubrió una nueva especie de pez ciego de las cavernas en un lago subterráneo. Estas cuevas son tan profundas y tan antiguas que en sus aguas sangrientas y de color óxido han evolucionado peces completamente únicos. Pero, ¿qué sucede con las criaturas más grandes? Es posible que haya cosas más grandes y aterradoras acechando en la oscuridad de los estrechos pasillos. Pero nadie ha visto ninguno todavía. Podría ser que estas cuevas sean mucho más profundas de lo que cualquiera puede imaginar. ¡Hasta una tierra desconocida! Tendremos que esperar hasta la próxima expedición de Francesco para ver qué más se esconde bajo las montañas del Amazonas. La estrella Némesis Podría haber una segunda estrella en nuestro sistema solar. El Sol es el único que la mayoría de la gente conoce, pero durante los últimos 40 años, los científicos han estado tratando de descubrir si Némesis es una compañera secreta del Sol, escondida en un rincón oscuro de nuestra galaxia. En 1984, Richard Muller, de la Universidad de California, sugirió una estrella enana roja orbitando alrededor del Sol. Dijo que la estrella enana está a unos 1.5 millones de años luz de distancia. Está a los confines del sistema solar, pero aún dentro de sus fronteras. Esto no era una teoría loca. Richard tenía ciencia real que respaldaba su escandalosa afirmación. La idea de Richard surgió cuando estaba estudiando eventos de extinción masiva. Podría ser la mayor coincidencia en la historia del planeta, pero tal vez no. Richard dijo que cada 27 millones de años, más o menos unos cuantos siglos, se produce un evento de extinción masiva. Cada 27 millones de años, nuestro planeta sufre un desastre, normalmente debido a una avalancha de cometas. Richard pensó que podría deberse a la órbita de Némesis. Sugirió que a Némesis le toma 27 millones de años completar una órbita alrededor del Sol, pasando a través de la nube de Oort, más allá de Plutón. Cada vez que Némesis se mueve a través de la nube de Oort, que consiste en enormes rocas heladas, termina atrapando algunos cometas dentro de su atracción gravitacional. Cuando Némesis abandona la nube de Oort, su gravedad hace que un montón de cometas se lancen a su alrededor, lanzándose como grandes balas heladas hacia el sistema solar interior, donde la Tierra se encuentra a tres paradas del Sol. Para resumir bien, Némesis altera la nube de Oort y nos dispara cometas cada 27 millones de años. Cuando esas rocas espaciales chocan contra el planeta, provocan catástrofes. Si esto es cierto, ¿por qué nadie ha visto nunca la estrella? ¿Cómo es posible que Némesis orbite al Sol a una distancia tan grande mientras elude a los astrónomos? No es que no hayan mirado. Un equipo de astrónomos de Arizona y Chile pasaron cuatro años recorriendo el cielo en diferentes longitudes de onda infrarroja en busca de estrellas. Descubrieron 173 estrellas enanas marrones fuera de nuestro sistema solar. Pero no había señales de Némesis. En el año 2017, salió un estudio que sugería que nuestro sistema solar tuvo una estrella extra en algún momento. Los datos mostraron que la mayoría de las estrellas como nuestro Sol nacen con gemelos. Algunos sistemas solares se originan con dos estrellas. Uno de ellos suele liberarse de su hermano y flotar en el espacio. Es posible que Némesis fuera gemelo del Sol y todavía esté atrapado en su órbita, causando silenciosamente el caos en cada paso a través de las nubes de Oort. Y antes de continuar, primero es hora de agradecer a nuestros suscriptores. Muchas gracias. Suscríbete para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. La Excalibur de España. Los investigadores han identificado una espada descubierta en España que tiene más de mil años. No puedo esperar para contarles sobre la versión en español de Excalibur, un raro artefacto de cuando el califato gobernaba gran parte de España. La espada no fue encontrada recientemente. Apareció en Valencia en el año 1994. Sin embargo, solo recientemente los científicos utilizaron tecnología moderna para fechar la hoja, confirmando que data del siglo X. Fue entonces cuando la península ibérica estaba controlada por el califato Omeya, cuando parecía que la conquista islámica podría extenderse por toda Europa. Pero ¿qué tiene que ver la espada con Excalibur? En la leyenda del rey Arturo, la espada Excalibur está firmemente clavada en una piedra. Muchos intentan sacarla, pero ninguno es digno de empuñar la espada mágica. Solo Arturo era capaz de sacar la espada de la piedra, ganándose el puesto de rey coronado de Gran Bretaña. Cuando se descubrió la espada española hace tres décadas, fue en circunstancias similares. Fue enterrada en posición vertical en un sitio arqueológico como si alguien la hubiera hundido en una roca. Los arqueólogos pudieron extraer la espada sin problemas, aunque nadie fue coronado rey o reina de ningún lugar. La espada ha sido restaurada y analizada por el servicio de arqueología local. El artefacto no había sido de gran importancia en el momento en que fue encontrado, por lo que simplemente acumuló polvo hasta hace poco. Los científicos se sorprendieron al ver que la espada provenía de una época en la que Valencia se llamaba Balancilla. Entre el 500 y el 1000 después de Cristo, Balancilla fue un lugar de guerra interminable. Todo el mundo luchaba por el control de la península ibérica, que abarca territorios de Portugal y España. Esta era la puerta de entrada a Europa desde el norte de África, lo que la convertía en un lugar de enorme importancia estratégica. El imperio bizantino lo quería para sí mismo. Los visigodos, que recientemente habían destruido Roma, lo querían. Los árabes, que habían estado conquistando constantemente Oriente Medio y África, también querían la península. La única forma de conseguirlo era con sangre y acero. Primero los visigodos se lo robaron a los bizantinos. Luego, en el año 711, un gran ejército unido por el primer califato árabe, puso toda la península bajo su control. Esta fue la primera vez en la historia que el mundo vio un régimen musulmán unificado, con un poder tan imparable. Los musulmanes de España llegaron a ser conocidos como los moros. Se extendieron por toda la península, asegurando sus fronteras y llamando a su nuevo reino, al Andaluz. El control musulmán continuó hasta el año 1492, cuando los reyes católicos reunieron sus fuerzas para la conquista de Granada y los desterraron hacia el sur. En cuanto a la espada, los arqueólogos no pueden determinar a quién le pertenecía. Saben que la espada estaba hecha de hierro y solo mide aproximadamente 0.4 metros de largo y que estaba muy oxidada. Pero no saben si alguna vez se usó en batalla o quién la empuñó. Tal vez los visigodos o tal vez los moros. De cualquier manera, es la única espada de la época islámica descubierta en Valencia. Cerveza del Antiguo Egipto Estás a punto de realizar un recorrido por una cervecería que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Arqueólogos de Egipto han encontrado lo que creen que es la fábrica de cerveza más antigua del mundo. Tiene más de 5.000 años, lo que demuestra sin lugar a dudas que la cerveza siempre ha desempeñado un papel importante en la sociedad humana. Lamentablemente, la cervecería no está en las mejores condiciones. Fue encontrado por arqueólogos en Ávidos, un antiguo cementerio en el inhóspito desierto. Solo los cimientos de la cervecería siguen en pie. Y solo porque fueron encontrados bajo capas de arena beige. Dentro de las ruinas, los arqueólogos encontraron alrededor de 40 vasijas. Cada olla se utilizaba para calentar una mezcla específica de grano y agua, creando así el elixir mágico de la cerveza. El arqueólogo Matthew Adams de la Universidad de Nueva York dijo que la cervecería probablemente se construyó para suministrar cerveza a la realeza. La cerveza probablemente se usaba en rituales, tal vez de tipo funerario. No necesariamente para emborracharse, sino para consumir religiosamente. Aunque para ser justos, es una tontería pensar que no la bebían por diversión. Si había cerveza, la gente la bebía para emborracharse. Es simplemente la naturaleza humana. Aunque la gente bebía cerveza antes de hace 5.000 años. Este es el sitio de producción en masa más antiguo conocido. Habría producido alrededor de 5.000 galones de cerveza espumosa, fría y deliciosa a la vez. Aunque quizá, la cerveza no estaba tan fría. Después de todo, la cervecería está en el desierto. Este descubrimiento no se trata solo del nacimiento de producción de cerveza a gran escala. Elegí este descubrimiento para hablar de hoy porque también me sirve como excusa para presentarles el rey Narmer, fundador del antiguo Egipto. El rey Narmer era el monarca gobernante de Egipto en el momento en el que se construyó esta cervecería. Probablemente fue construida para él y su corte real para que pudieran tomar vasos de cerveza sin fondo. También fue el legendario unificador de Egipto. Narmer se convirtió en faraón en el año 3.273 a.C. Ese fue el año exacto en que comenzó el antiguo Egipto. Antes de la ascensión de Narmer al trono, el rey Kha gobernó lo que se conoce como el Egipto protodinástico. Egipto se dividió en diferentes reinos, divididos entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Narmer fue quien unificó todo Egipto bajo su gobierno singular. Fue el faraón más importante de la primera dinastía y aparentemente le encantaba la cerveza. La momia de oro puro En la antigua necrópolis de Saqqara, en Egipto, los arqueólogos descubrieron una momia cubierta de oro. Tiene más de 4.000 años y se encuentra dentro de un sarcófago aparentemente aleatorio en el fondo de un pozo de 15 metros. Este descubrimiento tiene a los científicos despistados y rascándose la cabeza. El sarcófago es enorme, 45 toneladas de piedra caliza sólida. Sólo su tapa pesa 5 toneladas y fue sellada al sarcófago con mortero. Alguien bajó esta cosa al pozo hace 4.300 años con la intención de que permaneciera allí para siempre. El egiptólogo Zahi Hawass y su equipo tardaron dos horas en abrir el sarcófago. El mortero había sido como un superpegamento que mantenía sellado el gran ataúd de piedra, hablando de ingenio egipcio duradero. Dentro del sarcófago había algo que nadie en el equipo había esperado. La momia no real más antigua jamás encontrada en Egipto. Hay faraones momificados de mayor edad, pero no plebeyos de mayor edad. Este tipo fue convertido en momia antes de que cualquier otra persona que no viviera en un palacio. También es la momia más antigua envuelta en pan de oro. ¿Quién era esta persona? Apuesto a que pensaste que iba a decir que nadie lo sabe, pero en realidad sé su nombre. Estaba inscrito en la parte superior de su sarcófago. El nombre del hombre era Hekasheps, y era una persona muy importante aquí está en todo su esplendor. Imagen de Ali Abu Dheshesh. Lamentablemente no puedo decirles por qué era importante. La inscripción en la tapa no da ningún detalle sobre su vida o por qué está envuelto como un cigarro humano envuelto en hojas de oro. Esta momia dorada no fue lo único que Zahi Hawass y su equipo descubrieron recientemente en Saqqara. En el fondo de un pozo cercano, a solo 10 metros de profundidad, encontraron 14 estatuas de piedra. Las estatuas tienen 4,700 años de antigüedad. Incluso más que la momia de oro. Aquí está Zahi Hawass, de pie junto a las estatuas. Crédito de imagen a Ali Abu Dheshesh. Nadie sabe para quién fueron hechos ni qué representaban. ¿Cómo crees que se ven las estatuas, faraones, dioses, reinas y consortes? Házmelo saber en los comentarios. Serpientes super evolucionadas. Las serpientes evolucionan más rápido que cualquier otro tipo de animal. Es un hecho desconcertante que los científicos acaban de descubrir. Las serpientes pudieron diversificarse y evolucionar a velocidades increíbles que no tienen ningún sentido científico. De todos los animales del mundo, las serpientes son algunos de los más diversos. Algunas de ellas son enormes y otras no son más grandes que gusanos. Hay alrededor de 4,000 especies de serpientes que viven en casi todos los rincones del planeta. Incluso en Canadá, donde hace frío, cada primavera salen serpientes deslizándose entre los arbustos. Pascal Tyrell, de la Universidad de Stony Brook, dijo que las serpientes son como el Big Bang. Hubo una dramática expansión de la diversidad que ocurrió en algún momento de la evolución temprana, creando miles de tipos de serpientes en miles de ecosistemas. Lo que los científicos querían saber es por qué. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué las serpientes son tan buenas para sobrevivir a eventos de extinción masiva? Para comprender la extraña evolución de las serpientes, los científicos observaron los escamados del orden de los reptiles, que incluyen serpientes y lagartos. Hay más de 11,000 especies en el orden. Los científicos centraron sus esfuerzos en los genomas de 1,000 serpientes y lagartos. Observaron las preferencias dietéticas y el contenido estomacal de más de 60,000 especímenes de museo. Fue un estudio enorme. El equipo reunió todos sus datos y utilizó modelos matemáticos y estadísticos para ver cómo evolucionaban las serpientes y los lagartos. Sus hallazgos superaron las expectativas. Resulta que las serpientes evolucionaron tres veces más rápido que los lagartos. Las primeras serpientes aparecieron hace más de 128 millones de años y evolucionaron más rápido que cualquier otra criatura conocida. Y todavía están evolucionando rápidamente hoy. Todo se reduce al reloj evolutivo de la serpiente. Es un reloj que tiene toda criatura que determina qué tan rápido puede adaptarse a su entorno. El reloj evolutivo es responsable de que las serpientes desarrollen cuerpos sin extremidades, cráneos flexibles y sistemas de detección química. Normalmente a un animal le toma mucho tiempo desarrollar estas habilidades, pero las serpientes lo hacen rápidamente. Nadie puede explicar por qué, pero te hace preguntarte. Las cabezas reducidas de Sudamérica Los científicos han hecho una revelación inquietante sobre las cabezas reducidas. El próximo descubrimiento es tan retorcido que debo advertirles ahora que se pondrá asqueroso. En la antigua Amazonia, las cabezas reducidas se guardaban como trofeo, se intercambiaban entre tribus, se utilizaban en rituales y se usaban como joyas. Era una tradición espantosa que existía en la selva amazónica entre las tribus jíbaros, desde Ecuador hasta Perú. Personas como Shuar, Aksuar y Aguaruna. La práctica comenzó debido a la superstición. Se creía que cuando se encogía la cabeza de una persona, se aprovechaba su espíritu. Cuando se destruía a un enemigo y le encogían la cabeza, su espíritu queda atrapado en su pequeña cabeza y se veía obligada a servir. Cuando los colonos europeos llegaron al Amazonas, quedaron desconcertados por la popularidad de las cabezas reducidas. Los primeros europeos estaban asqueados, pero también morbosamente intrigados. Tanto los mineros como los misioneros querían llevarse las cabezas reducidas a Europa. Esto causó un pequeño problema porque los europeos intercambiaban bienes preciosos por cabezas reducidas. De repente, se volvió rentable para las tribus decapitar a sus enemigos. Hubo un gran aumento de asesinatos. Para satisfacer la demanda de los extranjeros, los miembros de las tribus se vieron obligados a encoger cabezas de animales y hacerlas pasar por humanas. Usaron monos, perezosos y cabras para hacer cabezas reducidas falsas. También inventaron historias extrañas para adjuntarlas a las cabezas falsas. El historiador Dr. Linsett Fitzharris lo dijo mejor. Los coleccionistas estaban siendo engañados. Muchas de las personas que compraron las cabezas las llevaron a Europa y las vendieron a museos y coleccionistas privados. Hoy en día hay tantas cabezas reducidas esparcidas por toda Europa que los expertos no saben cuáles son reales y cuáles eran falsas. Tomemos, por ejemplo, un museo que compró una cabeza reducida a mediados del siglo XX. A los curadores del museo se les dijo que la cabeza pertenecía a un chamán que intentó curar a un niño de una enfermedad, pero fracasó. El padre del niño estaba tan enojado que mató al chamán y encogió la cabeza. Esta era la historia que el museo había conservado durante casi un siglo. Luego, en el año 2016, el museo decidió analizar el ADN de la cabeza. Principalmente esperaban saber si era una cabeza humana o de animal. Descubrieron algo completamente diferente. El análisis de ADN demostró que la cabeza era humana, sin embargo, la cabeza era femenina, no masculina. Esto fue realmente impactante porque demostró que la historia que venía con la cabeza era obviamente falsa. La cabeza supuestamente era del pueblo Shu'ar. No tenían mujeres guerreras en su sociedad. No habría ninguna razón lógica para escoger la cabeza de una mujer más que crear un artefacto para vender. No hay forma de confirmarlo, pero esta cabeza probablemente se hizo mediante un asesinato a sangre fría. El ascenso de Canaán. Los arqueólogos que excavaban una ciudad antigua del libro del Apocalipsis encontraron algo sorprendente. Descubrieron una cámara funeraria de hace 3.600 años, que data de la época de los cananeos, los enemigos bíblicos de los israelitas. El descubrimiento se realizó en las ruinas de Megiddo, al sur de Haifa. Este lugar estuvo continuamente ocupado por los humanos desde el año 7.000 a.C. hasta el 500 a.C. Fue hasta hace unos 4.000 años que la civilización cananea vivió entre sus muros. Megiddo fue tan importante que aparece en los documentos asirios, egipcios e hititas. Y por supuesto, el libro del Apocalipsis. La Biblia llama a Megiddo Armageddon. Esta es la misma ciudad donde se supone que tendría lugar la batalla final entre el bien y el mal. El profesor Israel Finkelstein ha estado excavando Megiddo desde el año 1994. Su descubrimiento más reciente se realizó en el año 2016 al descubrir la boca de una cámara funeraria. En lo profundo de la cámara, Finkelstein y sus colegas encontraron tres esqueletos intactos. Estos esqueletos estaban vestidos para impresionar. Estaban adornados con oro, plata, envueltos en joyas y rodeados de lujosos ajuares funerarios de todos los rincones del mundo conocido. Alguien incluso les había dejado un festín allí abajo, como si sus espíritus tuvieran hambre de un picnic. Uno de los esqueletos pertenecía a un hombre de mediana edad que llevaba una diadema de oro. Otro esqueleto era el de un niño de unos 10 años. El tercer esqueleto era el de una mujer de unos 30 años. Finkelstein cree que se trataba de una familia real cananea, sellada en su tumba privada desde 600 años antes de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Los tres esqueletos se encuentran actualmente bajo análisis de ADN y los investigadores esperan rastrear su lina sanguínea aún más atrás. Nadie nunca ha podido descubrir de dónde vino el pueblo canaán. Algunos estudiosos creen que inicialmente fueron conocidos como los urritas, un grupo muy antiguo de nómadas montañeses que surgió en Israel hace unos 6.000 años. Las antiguas comerciantes de Anatolia Se han descubierto nuevos e interesantes documentos históricos en uno de los centros de comercio internacional más antiguo del mundo. Los documentos insinúan a antiguas mujeres de negocios comerciantes hábiles que ganaron importantes monedas a través de acuerdos comerciales en la antigua ciudad de Kultepe. Kultepe se encuentra actualmente en Ruinas, un sitio arqueológico diezmado en la región turca de Anatolia, cuyas raíces se remontan a 5.000 años. Esta ciudad pudo haber sido la primera fundada por los hititas bíblicos cuando llegaron a Anatolia. A lo largo de las afueras de la ciudad hay un antiguo Karum, una colonia mercantil asiria. El Karum habría sido el centro administrativo de los asirios hace unos 4.000 años. Los investigadores creen que fue el primero y el más grande de su tipo, lo que lo convierte en el primer centro de comercio organizado del planeta. Pero lo que me interesa no es la ciudad ni el centro comercial. Aquí estoy por las tablillas de arcilla que los arqueólogos descubrieron recientemente durante una excavación. Se han desenterrado más de 23.000 tablillas cuneiformes, demasiadas para descifrarlas en toda una vida. Pero los arqueólogos lo están intentando, traduciendo una tablilla a la vez para revelar los secretos de los primeros asirios. ¿Sabías que la igualdad entre hombres y mujeres era más progresista en la antigua asiria que en muchos lugares del mundo actual? Así como lo escuchas. A las mujeres se les permitió tener sus propios negocios, ocupaban puestos directivos, la reina era a menudo considerada la jefa del estado. No siempre el rey. A las mujeres se les permitía divorciarse de sus maridos, si así lo deseaban. Los matrimonios también solían concertarse, de forma mutua. En lugar de que a las mujeres se les golpearan la cabeza y las arrastraran de regreso a una cueva. Lo que los arqueólogos no sabían era cuán inteligentes eran las mujeres de negocios. Algunas de las tablillas de arcilla descubiertas en Cultepe llevan nombres y sellos de mujeres. Esto es sorprendente porque muestra que incluso si una mujer estaba casada o soltera, estaba involucrada en trabajos legales, trabajos contraactuales y todo lo que conlleva ser comerciante respetado. La conclusión es que las tablillas cuneiformes demuestran que las mujeres asirias que vivían en Anatolia tenían los mismos derechos. Más que eso, las mujeres controlaban una gran parte del comercio que se realizaba en la ciudad comercial más activa de Turquía. La inundación de China En 1922 a.C., el terror descendió con fuerzas por el río Amarillo en China. Un terremoto sacudió el suelo, una presa estalló y un flujo de agua apocalíptico casi acabó con la civilización. Pero, ¿fue este el mismo diluvio del que se habla en la Biblia? ¿O tuvo China su propio diluvio de tamaño bíblico? Hace 4.000 años, la civilización humana apenas comenzaba a despegar. Habían alrededor de 27 millones de personas en el mundo, mucho menos que toda la población de Tokio en 2014. Los egipcios ya habían comenzado a construir sus pirámides. Stonehenge en Europa estaba casi terminado. La civilización también se estaba iniciando a lo grande en China, a lo largo de la orilla del río Amarillo. Todo el mundo sabe que los ríos traen vida y que ahí es donde suelen empezar las civilizaciones. Te estoy mirando a ti, Mesopotamia, tus primeras ciudades construidas a lo largo de las orillas del río Tigris y Éufrates. El río Amarillo ya era propenso a sufrir inundaciones cuando la gente empezó a construir sus ciudades a lo largo de él. Ha matado a millones de personas a lo largo de la historia. Tan recientemente como en la década de 1930, la población a lo largo del río Amarillo fue diezmada por inundaciones inesperadas. En China, existen mitos enteros construidos sobre la inundación del río Amarillo. El mito más famoso es el de Yu el Grande, un gobernante que hizo todo lo posible por controlar la crecida del río y salvar a su pueblo. Con ayuda de un dragón y una tortuga gigante, Yu detuvo la incesante inundación. Cuando el río se calmó un poco, la gente estaba tan feliz que adoraron a Yu como a un dios. Este fue el comienzo de la dinastía Xia, la primera dinastía de China, y el origen de la civilización china. Los más antiguos de estos cuentos están escritos en bambú y datan aproximadamente del año 296 a.C. Fuera de los textos, nunca hubo ninguna prueba real de que Yu el Grande existiera o de que hubiera una inundación. No hasta ahora. Un equipo de científicos de China, Taiwán y Estados Unidos lo han demostrado definitivamente. Analizaron los depósitos de sedimentos a lo largo del fondo del río Amarillo. Los depósitos apuntan a un evento increíblemente poderoso que desgarró la cuenca del río alrededor del año 1922 a.C. Darryl Granger, de la Universidad de Purdue, dijo que las aguas de la inundación alcanzaron más de 36.5 metros de altura. Imagínate una pared de agua del tamaño del Castillo de Cenicienta en Walt Disney World, no tan alto, pero cerca. La inundación no fue causada por la lluvia. Era 500 veces más grande de lo que cabría esperar de un evento de lluvia masiva. Los científicos creen que un terremoto provocó el deslizamiento de tierra que, por cierto, represó el río Amarillo durante aproximadamente nueve meses. El agua se acumuló hasta que la presa natural explotó, derramando casi un año de agua estancada en toda China de una vez. La inundación fue difícilmente real, como en la leyenda de Yu el Grande. Para ellos, fue una inundación de proporciones bíblicas. Una calzada romana perdida. Arqueólogos en Escocia descubrieron los restos de una antigua calzada romana de hace unos 2.000 años. Fue construido por el ejército romano mientras marchaban a través de las islas británicas, dirigido por el legendario general Ceneo Julio Agrícola. Esta carretera fue aclamada por el arqueólogo local Murray Cook como la más importante de la historia de Escocia. Fue descubierto inesperadamente en la ciudad de Stirling durante una excavación en el patio trasero de alguien. Sé que la mayoría de la gente no tiene verdaderas calzadas romanas debajo de sus jardines, pero si vives en la ciudad de Stirling, tal vez valga la pena comprobarlo porque Stirling se fundó hace siglos. Fue una de las primeras capitales de Escocia. El camino enterrado se utilizó como importante enlace de transporte, brindando a las legiones romanas una ruta confiable desde sus bases en Inglaterra hasta las tierras altas de Escocia. La carretera siguió en uso mucho después de que los romanos abandonaran Gran Bretaña en el siglo V después de Cristo. Todas las civilizaciones y culturas importantes que ocuparon Escocia enviaron sus ejércitos marchando por este camino. Eso incluye a los pictos, los vikingos y los normandos. Incluso héroes escoceses como William Wallace y Robert DeBruce utilizaron este camino cuando cruzaron el poderoso río Ford y entraron en Highlands. Pero si esta carretera era tan popular, ¿cómo terminó literalmente a 1.8 metros bajo tierra? Esa fue la pregunta que se hicieron los propietarios Jennifer y su familia cuando encontraron el camino en su propiedad. Debió quedar obsoleto en algún momento y lentamente cubierto por el paso del tiempo y la llegada del mundo moderno. La vida de la sacerdotisa de Amon. Merez Amon fue una sacerdotisa egipcia del año 800 a.C. Cuando termine de contarles su fenomenal historia, creo que quedarán más que impresionados. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago organizó recientemente una exposición dedicada a Merez Amon. Lo único más destacado del espectáculo fue su impresionante ataúd, pero la exposición también incluyó 70 objetos sorprendentes que Merez Amon habría utilizado en el trabajo y en casa. Estos sencillos artefactos ofrecen una visión de la vida de un renombrado cantante del templo. Es la inscripción en su ataúd lo que revela la profesión de Merez Amon. La inscripción dice que era cantante en el templo de Amon, en Karnak, Tebas. Alrededor del año 800 a.C., cantó junto a otras mujeres de familias de élite en el templo. Estas cantantes no eran solo entretenimiento. Sus canciones eran la banda sonora en vivo de los dioses egipcios, cantadas con rotunda emoción mientras los sacerdotes depositaban ofrendas y se desarrollaban ceremonias de purificación. Las fuentes del Antiguo Egipto dan muchos detalles sobre los cantantes del templo. Por lo general, fueron entrenados por sus madres. También formaban parte de largas historias familiares con varias generaciones de mujeres en una familia trabajando como cantantes en el templo. Dentro del templo, las mujeres cantaban y los músicos tocaban el sistro y el menat. El sistro era el cascabel que hacía el tintineo. El menat era un agitador de cuentas que emitía una especie de silbido similar a las maracas. Fuera del templo, hay un poco más de variedad musical. Cantantes como Merez Amon podrían haber tocado otros instrumentos como arpas y palmas. Es una lástima total, pero los científicos nunca han podido recrear adecuadamente cómo sonaba la música egipcia. En cuanto a ser cantante del templo, era un puesto de tiempo parcial. Merez Amon trabajó durante un mes y luego se tomó tres meses de descanso. Probablemente vivía en una casa de varios pisos, como un edificio de apartamentos moderno. Como era un poco más rica que la persona promedio, lo más probable es que tuviera personal doméstico. Habría panaderos y cerveceros, tal vez también algunos tejedores. Las familias ricas a menudo tenían un montón de sirvientes para encargarse de cualquier cosa que no tuvieran ganas de hacer ellos mismos. La exposición mostraba clapsticks utilizados por los cantantes, collares de cuentas que llevaban las mujeres y adornos con imágenes de la diosa Hathor. Tenía en exhibición espirales de uso, peines, espejos, herramientas de aseo y cuencos de uso diario. También tenían un documento realmente interesante que mostraba la transferencia de propiedad a una mujer. ¿Te gustaría ver cómo era Merez Amon? Tenía el presentimiento de que podrías hacerlo. El Instituto Oriental encargó dos reconstrucciones del rostro de Merez Amon a dos artistas diferentes. Michael Brussel, formado por el FBI y que recientemente trabajó para el Departamento de Justicia, se centró en imágenes faciales forenses. Joshua Harker utilizó un método diferente, superponiendo capas de grasa y músculo para desarrollar su apariencia. Los dos artistas nunca compararon los resultados mientras trabajaban. Sin embargo, cuando terminaron, sus retratos eran idénticos. Así era Merez Amon. Su rostro se reveló por primera vez en 2.800 años. Es el rostro de una mujer promedio de clase alta en el antiguo Egipto. Bastante notable, ¿cierto? 10. Dientes perdidos. En el país africano de Gabón, los científicos estaban excavando en una cueva subterránea en búsqueda de evidencia de la humanidad antigua. Mientras exploraban, encontraron cráneos de adultos de la época medieval. No se remontan exactamente a los comienzos de la historia humana, pero aún así fue un buen hallazgo. Pero el descubrimiento mejoró aún más cuando el equipo de investigación francés y gabonés se dio cuenta de que había algo muy extraño en los cráneos. Gabón es un país de África Central Occidental, un lugar muy antiguo y muy tradicional. Los arqueólogos estaban trabajando en una cueva llamada Irongu, y encontraron un total de 28 esqueletos que datan de entre los siglos XIV y XV. También descubrieron herramientas de metal, piezas antiguas de armamento y joyas desechadas. Se sacaron más de 500 artefactos de la cueva, a lo que solo se puede acceder a través de una estrecha cavidad en el techo. El equipo de investigación cree que los habitantes medievales dejaron caer a los muertos y sus ajuares funerarios a través de la abertura, amontonando a los cadáveres abajo. Las personas que fueron arrojadas a esta cueva, por raro que parezca, en realidad, eran las más importantes de la sociedad. No solo fueron enterrados con todo tipo de joyas hermosas, sino que cada cráneo le faltaba los cuatro dientes frontales de la mandíbula superior. Todas estas cavidades de dientes habían sanado, lo que significa que los dientes habían sido extraídos a propósito. Lo que los investigadores han encontrado aquí es una de las incidencias más extrañas de la modificación dental intencional de la historia. Muchas personas antiguas modificaron sus dientes, les pusieron joyas o los afilaron como colmillos. Pero la extracción de los cuatro incisivos superiores es uno de los ejemplos más extremos con lo que se han topado los arqueólogos. Número 9. La Crisálida de Piedra Fue durante el periodo Yan Shao de China, hace entre 7.000 y 5.000 años, cuando una próspera cultura neolítica aprendió a producir seda cruda utilizando gusanos de seda. Podría decirse que fue uno de los mayores logros en la historia humana temprana, y la seda se convirtió en una de las exportaciones más valiosas de China durante los próximos miles de años. Después de todo, la ruta de la seda no obtuvo su nombre por nada, ya que transportaba seda desde China a través de Asia y Europa en el siglo I después de Cristo. Ahora, todos estos años después, los arqueólogos acaban de descubrir una crisálida de piedra hecha a mano de 5.200 años de antigüedad. La recuperaron de la provincia china de Shanxi, demostrando de una vez por todas cuán antigua e importante era la industria de la seda para el lejano oriente. La crisálida tallada es exactamente lo que parece, un pequeño artefacto tallado en piedra para parecerse a una crisálida de gusano de seda. El descubrimiento fue anunciado por el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica de China. Los investigadores encontraron la reliquia enterrada dentro de una cripta en la ciudad de Yusheng, donde había estado oculta durante siglos. Lo que muestra el artefacto es cuán obsesionada estaba la antigua cultura yanshao con los gusanos de seda. Eran su pan y mantequilla, su sustento, por lo que la mayoría de las personas probablemente tenían una o dos estatuas relacionadas con gusanos de seda en sus hogares. Algunos expertos dicen que ni siquiera se sorprenderían si Yanshao hubiera adorado algún tipo de misteriosa entidad de gusano de seda. Número 8. Piel de castor vikingo. Científicos de la Universidad de Copenhague confirmaron recientemente sus sospechas de que los vikingos de la Dinamarca del siglo X estaban locos por la piel de castor. La piel de castor era en realidad un símbolo masivo de riqueza y uno de los artículos comerciales de lujo más importantes para los vikingos. Olvídate de robar alijos de oro y plata. Los vikingos querían pieles de castor. Una de las razones por la que esto aún no se ha confirmado es que el pelaje no sobrevive bien. Incluso después de un par de décadas, el pelaje se descompone y muere. Teniendo en cuenta que la era vikinga fue entre el 800 y el 1050 después de Cristo, cualquier tipo de piel de animal de entonces ya no existe. Entonces, los arqueólogos realmente no pudieron encontrar pieles vikingas reales. En cambio, los investigadores tuvieron que buscar en fuentes escritas para descubrir que la piel era uno de los productos más importantes. De hecho, también tenían otra forma de analizar el problema. Los investigadores estudiaron varios cadáveres de animales de tumbas en toda Dinamarca que datan del siglo X. Y aunque no lograron obtener ningún ADN antiguo, observaron las proteínas para ver qué tipo de animales fueron enterrados con los vikingos de alto rango. Los abrumadores resultados mostraron que los vikingos tenían restos de ardillas, comadrejas y castores en sus tumbas. Ahora, dado que los castores no son nativos de Dinamarca, eso significa que los vikingos habrían obtenido la piel a través del comercio. Muy probablemente a través de un intercambio muy lejano. Los miembros más importantes de la sociedad vikinga se adornaron con pieles y se aseguraron incluso de ser enterrados con ellas. Número 7. Plaza de Cajokia. Cajokia fue otra gran ciudad antigua de las Américas. Esta ciudad estaba a muchos miles de kilómetros de Perú, ubicada en las cercanías de la moderna San Luis cerca del río Mississippi. Fue construida alrededor del año 1050 d.C. y prosperó durante más de 300 años antes de ser abandonada repentinamente en el año 1400. Esto ha dejado totalmente atónitos a los arqueólogos porque Cajokia se cree que fue una ciudad nativa americana, la más grande de la costa este, y fue abandonada antes de la llegada e intervención de los europeos. La ciudad se vino abajo por sí sola sin ayuda de fuerzas externas. Un nuevo descubrimiento podría resolver el misterio de lo que sucedió aquí. Los arqueólogos han estado investigando Cajokia desde la década de 1960, pero solo recientemente encontraron evidencia de que la plaza principal de Cajokia casi siempre estuvo bajo el agua. Es probable que toda la plaza norte de la ciudad estuviera bajo metros de agua, la mayor parte del año porque todo estaba construido sobre una antigua llanura aluvial. Según Kately Rankin, geoarqueóloga del Servicio Arqueológico del Estado de Illinois, solo se ha excavado el 1% de Cajokia, lo que significa que todavía hay mucho que los investigadores no saben. Katelyn también fue quien tomó muestras del suelo para descubrir que la plaza norte solía estar bajo el agua, pero como se usó exactamente la plaza sigue siendo un misterio, al igual que con el resto del sitio. El agua era claramente importante para la gente de Cajokia, especialmente porque usaban los humedales con fines agrícolas. El agua podría haberlos ayudado a comerciar arriba y abajo del río Mississippi con otros grupos indígenas, pero porque tenían una cuarta parte de su ciudad bajo el agua es un acertijo demasiado extraño para resolver con la evidencia que tenemos disponible. Número 6. Entierros anglosajones. Durante el trabajo de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad cerca de la ciudad de Wendover en Inglaterra, las excavadoras encontraron lo que ahora se cree que fue uno de los cementerios anglosajones más grandes de toda Gran Bretaña. Se remonta al siglo V d.C. y se descubrió que estaba lleno de esqueletos de personas de alto estatus. Hubo un total de 138 tumbas, 141 entierros de inhumación y 5 cremaciones. También hubo evidencia de actividad humana que data de entre la Edad Neolítica a la Edad Romana. La mayoría de los artefactos habían tenido un valor extremo hace 1.500 años. Muchos de los artículos incluso habían sido importados de lugares muy lejanos de Europa, como recipientes elegantes que alguna vez se usaron para bebidas extranjeras finas. Pero con mucho, el entierro más interesante fue el de una mujer no identificada. La encontraron enterrada con una gran variedad de tesoros. La pura calidad del tesoro muestra que era una persona de extrema importancia. Los investigadores dicen que incluso puede haber tenido sangre romana. Algunas de las cosas con las que fue enterrada provenían claramente de la era romana, cientos de años antes, lo que sugiere que eran reliquias heredadas transmitidas de generación en generación. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Barco perdido enterrado. Tallín es la capital del país báltico de Estonia. Está ubicado en el norte de Europa, cerca de Noruega y al oeste de Rusia, justo al borde del Mar Báltico. El puerto de la ciudad es uno de los más antiguos de toda Europa y fue un famoso centro comercial de la antigüedad. Hace más de mil años, los vikingos de Escandinavia y los Rurik de Rusk se reunían aquí para intercambiar bienes. Recientemente, los trabajadores de un sitio de construcción tropezaron con un antiguo barco de hace 700 años escondido silenciosamente bajo las calles de la capital. No solo un poco debajo de las calles, sino aproximadamente 1.5 metros de profundidad, enterrado justo debajo del sedimento sobre el que se construyó la Estonia moderna. El barco había descansado una vez en la desembocadura del río Jarjapea, una vía fluvial que se extinguió hace siglos y fue reconstruida. Y ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente fantásticas. Los investigadores creen que el barco pertenecía a la liga Hanseática. Estas personas tenían un monopolio virtual sobre todo el comercio marítimo en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Incluso fueron a la guerra contra el rey Valdemar IV de Dinamarca. La liga tuvo tanto éxito que humilló absolutamente al rey de Dinamarca y redujo enormemente las ganancias que el pueblo danés recibía del comercio marítimo. Al final, este es un descubrimiento realmente asombroso. El barco está bien conservado y es evidencia real de un momento distinto en la historia, cuando Europa estaba bajo el control de un gremio de comerciantes. La liga controlaba prácticamente todo el comercio de Alemania a Rusia. Y si no eras un miembro, pues qué lástima. Número 4. Caca de termitas preservada. En la antigua ciudad peruana de Changchang, los arqueólogos descubrieron algo excepcionalmente sorprendente. Estaban excavando la entrada ceremonial a un antiguo palacio cuando encontraron guardianes de madera que flanqueaban cada lado del pasaje. Los arqueólogos estaban encantados por encontrar estatuas reales hechas de madera, ya que la mayoría de los artefactos de madera se descomponen con bastante rapidez. Pero cuando inspeccionaron físicamente las estatuas, se llevaron una sorpresa increíble. Las 19 estatuas habían sido masticadas por completo por las termitas y convirtieron la madera en caca de termitas. Estas no eran estatuas de madera, eran figuras hechas casi en su totalidad por excrementos de insectos extremadamente viejos. Según el director de arqueología, Henry Galloso, no todas las estatuas recibieron el mismo tratamiento. Algunas fueron construidas casi en su totalidad con excrementos, mientras que otras tenían la estructura central de madera preservada debajo de una gruesa capa de excremento de insectos. Todo ha sido bastante inquietante, pero también inmensamente fascinante teniendo en cuenta dónde se encontraron las estatuas. Chan Chan fue la ciudad más grande e importante de la antigua civilización Chimú. También fue una de las ciudades más grandes de América antes de la llegada de los europeos. Y sin embargo, nadie está completamente seguro de cuándo exactamente el pueblo Chimú abandonó la ciudad, ni por qué su civilización aparentemente exitosa desapareció sin dejar rastro. Todo lo que sabemos en este momento es que después de que se fueron, las termitas invadieron y se comieron todas las estatuas. Número 3. Nuestros ancestros antiguos. El 8 de julio de 1994, una excavación arqueológica hizo historia cuando se encontraron los primeros restos del último ancestro humano común en el yacimiento de Atapuerca en Burgos, en España. Durante los siguientes 12 meses, Los investigadores desenterraron más de 80 fragmentos de hueso de 6 personas, incluido un niño de sólo unos 10 años. El sitio rápidamente fue catalogado por la UNESCO como un lugar de gran importancia, ya que contenía algunos de los restos humanos más antiguos jamás descubiertos. Esto se convirtió en un descubrimiento tan grande que la arqueóloga española involucrada, Aurora Martín Najera, ha comenzado desde entonces el Museo de la Evolución Humana, no muy lejos del sitio de excavación. Los arqueólogos desenterraron más de 200 herramientas de piedra, que datan de hace al menos 800.000 años. El descubrimiento cambió la historia, alterando por completo la percepción del público sobre la evolución humana en Europa. Lo realmente interesante de estos restos humanos es que parecían una especie de mezcla entre el antiguo Homo heidelbergensis, el predecesor del Neandertal, y el moderno Homo sapiens. Quienes habían vivido en estas cuevas eran definitivamente descendientes de los heidelbergensis más antiguos, pero también estaban estrechamente relacionados con nosotros. Eran esencialmente nuestros primos lejanos, un grupo de caníbales primitivos que se comían entre ellos. Los investigadores saben que practicaban el canibalismo por las marcas encontradas en los huesos. Estos eran primates homínidos que usaban herramientas de piedra para destrozar a sus amigos y comérselos cuando las cosas se ponían difíciles. También pueden haber sido los primeros homínidos en Europa occidental, unos 250.000 años antes que nadie. Pero espera, porque así de precaria puede ser la arqueología. En 2016, más de 20 años después del descubrimiento, el análisis de ADN finalmente mostró que no se trataba de una nueva especie en absoluto. De hecho, eran solo un grupo de neandertales caníbales mal identificados de hace 430.000 años. Número 2. El Templo del Sol. Los arqueólogos en Egipto han descubierto un misterioso Templo del Sol durante las excavaciones en la necrópolis de Abusir cerca de Saqqara. Encontraron un pequeño edificio hecho de adobe y bloques de cuarzo, olvidado dentro de un complejo de más de 14 pirámides y tumbas reales. Pero este misterioso edificio podría ser aún más impresionante que todo lo demás en el sitio. Eso se debe a que, según funcionarios del Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto, las ruinas podrían pertenecer a uno de los cuatro templos del Sol perdidos hace mucho tiempo. Los templos del Sol se construyeron durante la V Dinastía de Egipto, entre los años 2465 y 2323 a.C. Su propósito era honrar al dios egipcio del Sol Ra, que era el gobernante de todos los reyes y del cielo mismo. Estos misteriosos templos del Sol habrían sido los lugares de reunión del culto de Ra, donde los devotos seguidores del dios acudían a alabar y sacrificar en forma de ofrendas. Los templos también fueron muy importantes para los faraones de Egipto, ya que afirmaban tener una estrecha conexión con el mismo Ra. Y aunque no sabemos con certeza si estas ruinas rotas son de hecho uno de los antiguos templos legendarios, los arqueólogos egipcios ciertamente parecen pensar que sí. Número 1. Tumba del Comandante Egipcio. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Charles de Praga desenterró recientemente una tumba en Egipto que parecía un poderoso comandante militar. Los investigadores estaban haciendo excavaciones cerca de la meseta de Giza cuando se encontraron con la tumba del comandante. Fue enterrado en una tumba hace 2.500 años y su nombre era Wat Ibram Merinate. El Ministerio de Turismo y Antigüedades dice que fue un líder del ejército que sirvió a finales de la XXVI dinastía o principios de la XXVII, cerca del año 500 a.C. Pero él no era un comandante ordinario, era el líder de un batallón militar de mercenarios extranjeros. Este fue un periodo extremadamente interesante en la historia egipcia. Fue la primera era real del globalismo y la primera vez que los soldados extranjeros comenzaron a luchar por quien pudiera pagarles más dinero. Estos eran mercenarios muy reales, guerreros hábiles que ganaron mucho dinero peleando en guerras en las que no tenían absolutamente ningún interés. Lamentablemente, el gran comandante mercenario no estaba físicamente presente en su tumba. Cuando los arqueólogos ingresaron a su lugar de descanso no tan final, descubrieron que su sarcófago había sido destrozado y su cuerpo había sido sacado de él. Dado a que se dejaron vasijas de cerámica de alrededor del siglo IV d.C., lo más probable es que el robo haya ocurrido hace más de mil años. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue tu descubrimiento favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.